Para el analista político Carlos Noguera, en un nuevo gobierno debe de haber una constitución política sin parches y sobre todo se debe de tomar en cuenta la opinión de la población para estructurarla nuevamente. Yo lo que digo es que tal vez para el futuro de Nicaragua lo que corresponde es redactar una nueva constitución a través de una Asamblea Nacional Constituyente, pero con una enorme diferencia. Yo creo que esta nueva constitución que se redacte no debe ser únicamente producto de los debates en esa Asamblea Constituyente sino producto de un debate nacional que los ciudadanos nos empoderemos de esa constitución que sea discutida en las universidades, en los colegios, en fin, en todas partes que se abra para una amplia discusión de manera que la ciudadanía se empodere de esa constitución y verdaderamente nazca de donde debe nacer la soberanía de la nación que esté en el pueblo. Y en esa constitución se deben de poner a los aspectos fundamentales de la República. ¿Qué cosa es la nación? ¿Cómo se debe de estructurar que seamos república, o sea, que sea republicana? La independencia de los poderes del Estado, las garantías y derechos de los ciudadanos y dejar establecida por siempre la no reelección presidencial que ha sido causa de tantas desgracias y guerras en este país. Pero esa parte fundamental de la constitución no debe ser posible reformarla por un Congreso normal si antes no se hace un referéndum nacional que permita hacerle reformas a la constitución y que ese referéndum debe por lo menos votar el 50% de la población apta para votar. La constitución política desde hace muchos años ha sido deteriorada, dijo el analista. En Nicaragua ha habido las constituciones y se han escrito magníficas, bellísimas, desde las libérrimas del general Zelaya. El problema ha sido la falta de voluntad política que se ha tenido en el cumplimiento de esa constitución y de esas leyes. De manera que yo pudiera decirte que no solamente es porque las constituciones no han sido las mejores para Nicaragua o las leyes, sino que siempre se busca un mecanismo para urlar el cumplimiento de esas leyes y de esas constituciones. Ahora, lógicamente que en la actual constitución, que ha venido sufriendo una serie de reformas en los últimos años, se ha venido totalmente deteriorando hasta llegar a la actual, en donde prácticamente se ha hecho como un sastre a la medida del actual gobierno. Para Noticias 12, Castalia Zapata.